¿Qué es la reforma de Calderón? ¿Qué es la institución que más acercamiento tiene con los equidatarios y comuneros y campesinos pobres de México? Pues tenemos el temor de que la institución se convierta meramente en una oficina de correduría, de se vende el ejido y la comunidad para el desarrollo urbano y el desarrollo territorial de México, al margen de los campesinos, al margen de las comunidades. Y por eso decidimos convocar a este foro, para tratar entre nosotros, a raíz de cómo viene esta reforma institucional, poner en perspectiva cuál debe ser nuestra actitud como central campesina cardenista, hacer un conjunto de propuestas para el nuevo titular de esta nueva institución, de cómo podemos establecer una relación constructiva, de respeto mutuo, una relación de diálogo institucional, que nos permita encontrar formas para que ese desarrollo agrario se traduzca en desterrar la pobreza y la desigualdad en el medio rural, entre giros, entre giratarios, comuneros, avecindados, y que ese desarrollo agrario represente también la posibilidad de darle certeza a la tenencia de la tierra, de miles de familias campesinas, que hoy formamos parte de esa agenda de conflictos agrarios en el medio rural, que en dos sexenios del Partido Acción Nacional no pudimos resolver, que fueron problemáticas que solamente se estuvieron administrando, y que hoy tenemos la esperanza de encontrar en esta nueva administración, en esta nueva institución, con este nuevo titular y su equipo, la posibilidad de tener un diálogo y sobre todo acuerdos para que de fondo y de manera definitiva cada conflicto agrario pueda encontrar una solución a ese problema ancestral. Básicamente, la central campesina en Carlenita tiene dos preocupaciones en el tema que tiene que ver con el acceso a la tierra. Uno es el compromiso que tiene el Estado mexicano para concluir la problemática agraria que todavía tenemos ahí, a pesar de que ya pasaron 20 años de la reforma al artículo 27, todavía tenemos una gran conflictividad agraria y que es necesario que el Estado mexicano defina la atención de esa demanda aplicando la justicia social y no la jurídica, porque precisamente por eso tenemos ese rezago, porque nos han querido aplicar la justicia jurídica y no encajamos en ese esquema, nos le pedimos aplicar una justicia social que le permita a esos núcleos posicionarios de la tierra poder tener certeza en lo que ya de hecho tienen desde hace muchos años. La otra es que la Secretaría de Desarrollo Agrario tiene que ir concibiendo como parte de su ejercicio, como funciones de la Secretaría, el tema de cómo define el Estado mexicano una política pública que permita el acceso a la tierra de quienes hoy están ejerciendo y que en el futuro ejercerán presión sobre la tierra hidráulica comunal. En la población rural del país hay una cuarta parte de la población de México, es más de 25 millones de mexicanos viven en las zonas rurales. Y de esa, pues toda la tierra está repartida, pero hay una gran cantidad de población, aproximadamente como 12 millones y medio, que son jornaleros, que son jóvenes, que son mujeres, que son avecindados de las comunidades, que no tienen ninguna oportunidad de acceder al trabajo de la tierra y que no hay un esquema ni un mecanismo en este momento del Estado mexicano para que esa sociedad y esos habitantes puedan acceder a la unidad productiva y puedan contribuir en la producción de la alimentación que consumimos los mexicanos y que significaría aportar nuestra parte que nos toca para garantizar el tema de soberanía alimentaria de México. l Con magic, señor presidente, hermanos de O. X. Correa, José, dirigente de Veracruz, amigos representantes de los estados, señores invitados, saludo muy particularmente quienes son el conducto para que yo pueda estar aquí con ustedes, que soy su secretario del gobierno M. Enrique central. Pudia, y a través de él, al secretario de Gobierno, Fernando Muglanzi, y por supuesto al gobernador del Estado. Cuando hoy por la mañana, el señor secretario de Gobierno me planteaba la problemática de la organización, cuando le comenté que iba a estar en Veracruz, me ofrecí a petición de ellos a llamar al señor dirigente, y decirle que con mucho gusto pasábamos a saludarles. Yo sé que tiene que haber una gran inquietud con respecto a los planes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y por eso me ofrecí a venir, porque creo que ustedes tienen todo el derecho de saber qué es lo que está pasando con esta ya constituida Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Amigos, no solamente no desaparece ninguna de las funciones de la reforma agraria, sino que al contrario, todas esas funciones se fortalecen para que ahora de verdad nuestra reforma, que por cierto mañana empieza a cumplir 98 años, la ley que le da origen, esa reforma sea de verdad un movimiento transformador y se traduzca en un auténtico desarrollo del campo. ¿Desaparece la concertación agraria? No, seguirá habiendo una atención especial y focalizada para el tema de resolución de los conflictos agrarianos. Estamos muy pendientes de que lo que el reparto hizo, no todo lo hizo completo. Como correspondía a repartir, pues más de 100 millones de hectáreas, la propiedad social en México ocupa el 52% de toda nuestra extensión territorial, el 93% está certificado, tenemos más de 29 mil ejidos, pero como es natural, y ese fue el gran desafío de este país, hay países hoy aparentemente muy prósperos, con enormes extensiones de tierra, como Brasil por ejemplo, pero allá no hubo ninguna reforma agraria, los grandes poseedores de las grandes extensiones de tierra siguen siendo de propiedad privada, México no aceptó esa condición, luchó para que eso no sucediera en este país. No fue cualquier cosa, fue una lucha, fue una guerra, fue una confrontación de balas, de cañones, muertes, huérfanos, y el resultado fue una política de distribuir la tierra entre los habitantes del país. Estos núcleos que se formaron y estos ejidos, como es natural por el tamaño de la obra, iban a entrar en muchos y muy diversos conflictos, son los que se han ido resolviendo, con distintos enfoques, tiene mucha razón Max Correa cuando habla del enfoque de una administración y del que esperan no sea el enfoque de otra administración. La Secretaría de Desarrollo Agrario no es un banco, nuestro propósito no es ganar dinero, nuestro propósito es resolver conflictos agrarios y dejar en paz y trabajando al campo mexicano. Esa es la tarea de esta Secretaría. A nosotros no nos compete no nos compete el tema de que a no es que van a ganar mucho, a no es que con lo que van a hacer allá, el hotel que van a hacer, o el hotel que van a construir, van a ganar mucho. Lo único que nos limita a nosotros es la ley. Y ahí sí no podemos dar ni un paso atrás, ni un paso de lado. La ley es la que marca el comportamiento y las resoluciones de los funcionarios públicos. Nosotros somos funcionarios públicos, no administradores de una riqueza privada. Somos funcionarios, gente a la que ustedes le pagan, gente a la que ustedes indirectamente pusieron en esas posiciones a realizar las tareas que les corresponden. Por eso vine y se lo decía a Correa hoy en la mañana. No tenemos, no solamente estamos seguros de que les vamos a atender, sino que, pues es hasta hoy, esa es nuestra tarea, recibirles, atenderles, tratar sus asuntos y dentro del ámbito de nuestra competencia, resolverlos. Se lo explicábamos al señor secretario de gobierno y me dio mucho gusto que fuera una preocupación estatal, que fuera el interés del gobierno del Estado, el que dijera, hoy a reforma agraria, ahí hay un asunto que también le compete a la federación. Y aquí estamos. porque esa es nuestra tarea. Por supuesto, responder a la petición del gobierno del Estado, pero también quería decirles de qué se trata es lo que vamos a hacer. No desaparece la función de resolver los conflictos agrarios. No desaparece el RAN, por cierto, saludo la presencia de su director, el licenciado Manuel Ignacio Acosta, que nos acompaña hoy. No desaparece el RAN, no desaparece la Procuraduría Agraria. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Para qué cambiarle el nombre? Voy a ponerles un solo ejemplo. Ustedes iban a la reforma agraria a ver el tema de los conflictos y el tema de la certificación de tierra y el tema de las asambleas de los ejidos a través de la PEA o del RAN. Pero, el problema de la vivienda rural tenía que ir a tramitarlo a otra secretaría, a la CEDESOL. y el problema de los permisos que necesitaba una organización campesina para constituir una inmobiliaria rural, también allá. Ahora, todo eso, amigos, lo van a hacer ustedes en esta secretaría. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Regresar, dar marcha atrás en la reforma agraria? Al contrario, dar un paso adelante en la reforma agraria. Convertirla en desarrollo agrario. ¿Por qué? Porque esta tensión entre el campo y la zona urbana solo está obrando en contra del campo y en contra de los ejidatarios. todas las ciudades, hay ciudades, para explicárselos de esta manera, en México hay 383 ciudades de más de 15.000 habitantes y de esas 56 tienen millones de habitantes. como bien explicaba, no recuerdo si Omar o Carlos lo dijeron, la mayor parte de la población vive ahora en ciudades. Hay ciudades que crecieron seis veces en solo diez años. Imagínense ustedes ese tamaño y yo les pregunto sobre qué tierra crecieron. sobre ejidos, sobre propiedades ejidales y yo les pregunto ¿esos ejidatarios hoy viven mejor? ¿Se quedaron con alguna de las casas de los fraccionamientos que se construyeron allá? ¿Van? ¿Tienen derecho a por lo menos nadar en la piscina de los hoteles que se construyeron sobre su tierra? ¿No? Eso es lo que ya no puede seguir pasando. Y para eso necesitamos la ayuda de organizaciones como la de ustedes. Pero para eso las organizaciones también tienen que modernizarse y nosotros los vamos a ayudar para eso. Me da mucho gusto haber oído las conclusiones porque lo único que oí fue propuestas. Claro que necesitamos sus propuestas para agilizar los programas. Carlos, con mucho gusto el secretario de gobierno me pidió y creo que sí lo podemos hacer que nos reuniéramos a trabajar el día 14 de enero o una fecha por allá no recuerdo si el 14 o el 17 con mucho gusto vamos a trabajar llévenos estas propuestas de eso se trata. Hay propuestas para agilizar el mecanismo de resolución de conflictos agrarios adelante presente en el caso. Para eso estamos y es un momento más que oportuno para eso. Ustedes ya saben cuáles son nuestros límites nuestras funciones nuestra competencia y la ley. Yo sé que a veces desanima oír esto y dice caramba otra vez van a poner la ley del pretexto pero no solamente es cosa de nosotros sino también de ustedes. Lo único que nos puede hacer iguales es la aplicación de la ley. El problema sería que nos apliquen a nosotros la ley pero a los otros no les apliquen la ley a los otros le concedan gracias me decía hace un momento el dirigente a un ejido le piden millones para pagar los terrenos nacionales y a otras tierras casi casi se las dan regaladas eso es lo que no ocurrirá solo habrá una ley para aplicar todo en materia agraria y será aplicada para todos los ricos los grandes los poderosos los chicos es una sola ley es la ley de nuestro país pueden ustedes tener confianza que el propósito de esta reforma lejos de retroceder en materia agraria nos va a ser avanzar junto con ustedes amigos hay otro problema junto con el tema de los conflictos agrarios está el tema del crecimiento de las ciudades muchos de ustedes seguramente viven en ciudades muchos de ustedes seguramente viven en un fraccionamiento que se construyó a kilómetros del trabajo de ustedes y entonces tienen que pagar un transporte más caro al mismo tiempo pagar la hipoteca al mismo tiempo pagar el costo de la luz eléctrica y con eso se acabó lo poco que pudiéramos llevar a la casa prácticamente se trabaja para eso el desarrollo urbano es nuestra alternativa para que la gente ya no solamente viva en casas o duerma en casas sino que efectivamente tenga un ambiente en el que pueda criar a sus hijos ya no vamos a estar aparte el mismo principio de ordenamiento territorial definir la vocación de cada cosa las ciudades deben de crecer y tienen que crecer sobre territorio no hay de otra sí pero por qué sacrificar tierras que son productivas para que se construya un fraccionamiento por qué no definimos la vocación de lo que es productivo y definimos la vocación de lo que puede ser para el ordenamiento territorial de vivienda por qué no definimos qué tipo de vivienda si podemos hacer va a ser muy diferente al tipo de vivienda que necesiten en Querétaro y va a ser muy diferente al tipo de vivienda que necesitan en Chihuahua por qué no hacemos un plan que vaya considerando estas particularidades de cada región todo esto es el trabajo de esta nueva secretaría que no está contra ustedes al contrario si ustedes saben aprovechar puede convertirse en su mejor aliado porque ustedes van a tener a través de esta secretaría la oportunidad de crecer como organización de modernizarse como organización de realmente llevar apoyos a sus comunidades y por supuesto pueden tener la confianza de que trabajaremos todo el tiempo necesario en revisar minuciosamente los conflictos agrarios que sean de nuestra competencia y los que sean competencia del gobierno del estado me da mucho gusto y habla de los principios y de la ética de su organización que ustedes no hayan reconocido así pero además les digo también ayudaremos al gobierno del estado en lo que pueda y sea competencia y haya posibilidad de hacerlo por parte de nuestra secretaría yo pasé a darles este saludo y también a decirles en este mensaje que pueden ustedes estar seguros que la reforma agraria se transforma en desarrollo agrario pero seguirán muy pendientes de sus obligaciones históricas con el campo mexicano muy pendientes de los programas de certificación de los deberes de la Procuraduría Agraria de las obligaciones de resolver los conflictos y por supuesto de nuestros programas de incentivo a la vida empresarial a través de los jóvenes y del FAPA y Promozar nada más les quiero decir una cosa FAPA y Promozar si van a tener cambio en sus reglas de operación pero no en cuanto a la forma sino en cuanto al destino estos programas deben de convertirse y ustedes lo mencionaron aquí me parece que fue Omar estos programas de la secretaría se tienen que convertir en aliados en la búsqueda de la soberanía alimentaria no tiene mucho sentido que sigamos promoviendo cibercafés cuando todavía necesitamos pedazos de producción cuando todavía necesitamos alimento para nuestras comunidades queremos que estos programas tengan prioritariamente una vocación alimentaria esa es la única modificación que tendrán yo estoy seguro que vamos a tener un rico intercambio de ideas espero sus aportaciones me llevo con mucho gusto sus propuestas y amigos no será la única vez que nos reunamos se los puedo asegurar les agradezco mucho este espacio y les garantizo las puertas de la CEDATUM de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano estarán siempre abiertas para ustedes y su organización deseo larga vida a su organización que mejore y que progrese que se modernice y cuenten con nosotros muchas gracias gracias la CEDATUM de la CEDATUM de la CEDATUM